Gears 5 se acabó Jake porracita, ¿cómo están? Espero que estemos de mojero, estamos aquí en un nuevo video informativo para el canal Bueno gente, el día de hoy después del show que... Bueno, del show de Xbox, ya saben Pues muchos quedamos con la cara así como de payasito, ¿no? Porque pues no se anunció nada Ni The Coalition, ni Xbox, ni medios oficiales de Gears of War Salieron a desmentir este rumor Y no se sabe absolutamente nada Ya que The Coalition no ha dicho nada sobre el nuevo Gears of War O sobre la trilogía Gears of War Entonces, el día de hoy lo único que se pudo confirmar En las redes sociales oficiales como en grupos de Facebook Es que Gears of War 5 cerrará sus servidores definitivamente pronto Ya que The Coalition, como saben, pues no es un estudio muy grande Y cuesta un poco de trabajo Ya saben, en cualquier estudio que no sea tan reconocido Mantener algunos servidores de algunos juegos Como en este caso Gears of War Ya que Gears of War, pues no lo juegan suficiente gente Ya nomás lo juegan algunos fans de lo que es México, gente Y algunas partes del mundo No es como algunos free to play Que es como Fortnite Como Warzone Como algunos juegos, gente que están ahí Y que se pueden mantener con las microtransacciones Adentro del mercado de los videojuegos online Entonces The Coalition va a optar por cerrar los servidores Para que puedan continuar con los siguientes proyectos de Gears of War Como uno de ellos es Gears of War 6 Así que en este año Gears 5 cerrará sus servidores Yo lo sé, gente Que muchos esperábamos lo que era la colección de Gears of War Aún no se ha confirmado ni desmentido nada Pero lo único que falta es esperar a ver hasta cuándo The Coalition vuelve a abrir las puertas a esta saga que es Gears of War Muchas gracias por ver este video informativo Ya saben que pueden dejar su poquito like Comentar, compartir y suscribirse, gente Yo me despido Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!